La fiesta estuvo perfecta Y ahora tengo un lío No sé qué hice Ay, hombre, salva medio frío No sé qué hacer Siento que me gusta Pero me asusta Ay, qué pasó aquella noche Que juntos los dos Nos fuimos a rumbear Nos fuimos a rumbear Ay, qué pasó aquella noche Sé que juntos los dos Nos fuimos a rumbear Nos fuimos a rumbear Opa, qué gomón Pero estuvo buena la runga de anoche, papi Hoy sí le corta los alimentos a su doña, papá ¡Aprétenla! Tranquila, morena, que tú me alteras Cuando te pegas me desesperas No puedo tocar toda tu cadera Con ese vibe, ven, tú me aceleras Vente pa' acá, echa pa' allá Un show conmigo y otro pa' atrás Vente pa' acá, echa pa' allá Un show conmigo y nos fuimos Ay, 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 tú me aceleras el corazón Me va a matar, tú me subiste la presión Ay, 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 tú me aceleras el corazón Me va a matar, tú me subiste la presión Ay, qué pasó aquella noche Que juntos los dos Nos fuimos a rumbear Nos fuimos a rumbear Ay, 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 ay Más o menos recuerdo Que te subiste a mi coche Y yo dije esta noche Con ella me pierdo Y recuerdo Que era una noche tranquila Pedimos cervezas Y muchos tequilas Los dragos Menos echeras dájiles A Tucum A Tucum A Tucum Menos hechera esta gila, tu pum, los tragos se fueron en fila Ay, 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 tú me acelera el corazón, me va a matar, tú me subiste la presión Ay, 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 tú me acelera el corazón, me va a matar, tú me subiste la presión Ay, qué pasó aquella noche que juntos los dos nos fuimos a rumbear, nos fuimos a rumbear Ay, 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 qué pasó aquella noche que juntos los dos nos fuimos a rumbear, nos fuimos a rumbear Monterbo, el Casanova, once again, NK Music, Indica Campbell NK Music, súbelo Campbell, dímelo CJ, Paul H Monterbo, el Casanova Y cuentos los dos nos fuimos a Runley ودougi